Hola amigos, bienvenidos a GamerRome tu canal, en esta ocasión vamos a empezar con la cuenta oficial de nuestro canal de youtube llamado GamerRome señores, vamos a comenzar la nueva temporada, vamos a jugar solo clasificatorio y le iré subiendo a medida que vaya subiendo también de nivel las partidas y algún otro detalle también que me encuentre durante las partidas, así que atentos a los próximos videos, a continuación vamos a jugar la primera, pueden ver que el rango inicial de la cuenta como es nueva es bronce 1, vamos a jugar clasificatorio, como pueden ver también tengo el traje, el traje que te lo ganas en Nude Royal, encontramos en lo que es diamantes, con diamantes, nosotros ahora aprovechamos, nosotros somos, todavía tenemos un canal muy pobre y somos todavía, no hemos metido dinero a este juego, estamos jugando solamente a lo pobre y ya tenemos uno de los trajes más codiciados de esta temporada, como puedes ver, como solamente siguiendo los eventos que se vienen en esta parte baja, el evento de aquí está, desafío y a Rosa me gané ese por 5 kills, este que acabo de marcar, 5 kills ven, reclamado y con ese me saqué, con la gran suerte que tengo de este canal me saqué este traje señores, que está muy chido, ustedes pueden verlo muy genial y vamos a jugar la primera partida clasificatoria con él, listo, no voy a llevar token del tesoro ni nada de eso, así que vamos allá a ver cómo se nos da. Bueno, como puedes ver la cuenta es tan nueva que nos da algunas indicaciones y pueden ver también que el que tiene máximos aquí está en 52, así que son gente Nude o pueden, puedo tal vez encontrar más con un jugador ya de algún tiempo que tenga una cuenta nueva, puede ver como pueden ver la primera partida nos tiró en el mapa de purgatorio, en un mapa extremadamente difícil pero vamos a caer en lo que es Brasilia, vamos a caer en Brasilia que es uno de los lugares que tiene más cosas para lutear, este mapa extremadamente extenso y también quedaré cerca de cualquier lado que cierre la zona, entonces vamos allá, se ha dicho, vamos para allá, bueno se me acaba de subir el ping, no sé por qué razón se ha subido el ping, esperemos que regrese, mientras tanto, si demora mucho puedo tranquilamente al regresar el ping estar totalmente muerto, esperemos que regrese el ping, aún está en 999, no veo nada que lutear, les digo que el ping está detenido, bueno, pueden ver lo que pasa cuando el ping se detiene y no sé cuantos estarán por aquí, ya voy con desventaja, no me gusta ir con desventaja y pueden ver, bueno tengo una pinche arnil, ese sonido de un boxito ¿no? hicimos un poco de ruido, vamos a ver lo que tenía el boxito, bueno, me dio armas más o menos, no tengo chaleco ni nada, pero vamos a intentar lutear lo que podamos, un boxito me quiso aprovechar, mi pobre virginidad, en el juego, bueno, pueden ver un tal robo está matando, probablemente un jugador real, como es la primera partida, en un nivel tan bajo, nos han emparejado con box, ¿no? así que yo creo que lo único que nos encontremos aún extremadamente este pro aquí, que esté camuflado entre una cuenta nueva ¿no? algo así parecido a lo que estoy haciendo yo, aunque no soy pro todavía, creo que sólo de esta manera nosotros tal vez perderíamos ya podemos ver ahora nos falta muy bien, un casco la Scar es mi arma preferida, es una de las armas que causa más daño si la sabes utilizar bien muy bien, tenemos todo a pedir aquí ¿no? ya como pueden ver estoy equipado casi al 3 y esta zona es de camperitos, vamos a ver qué encontramos por aquí algún camperito bueno, ya mucho camper por ahora, vamos a intentar encontrar a alguien por esta zona dicho y hecho ¿no? dicho y hecho ¿no? si 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 no hay no hay ningún camperito por aquí ahí están acaba de llegar un camperito bueno se van yendo los camperitos los boxitos esta partida totalmente tranquila ya quiero ver los siguientes videos cuando toque realmente pelear con gente real que están jugando en niveles totalmente bajos y que juegan increíblemente bien bueno ahora como acabo de perder donde era que estaba cuidado el barril no tiene nada bueno nada bueno ya todo lo que ya tengo vengan señoritos vengan no tienen miedo que este sea su último día muévete 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 cúrate 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 listo nos vamos a ver el drag que acaba de caer por acá atrás y bueno alguien por ahí se emocionó tanto que no puede sostener su alegría de la emoción bueno otro camperito por allí y por aquí alguien me tomó el drag que yo iba a coger no te confíes señorito no te confíes alguien tomó lo que era tuyo lo que era mío por bueno ya llevamos 7 kills aunque son bugs no está nada mal llevar 7 kills deberíamos llevar un poquitín más bueno la otra zona pueden ver apareció al otro lado vamos primero a tratar de coger lo que hay en este hay drag un poco de salto bueno se ve chévere en la esquina otro no sé si era jugador o no parece box por lo que no se movió un boxito también así que por allá te veo también a ti ese si es jugador y ha matado dos jugadores no este puede llevar paredes locos señores espero no encontrarme otro jugador este iba desprevenido totalmente y allá está su look vamos a ver por aquí no quiero sorpresas no quiero nada de sorpresas vamos un saludo por ahí señores hola no lleva muy buen look pero ni siquiera una granada que va a ser una persona nueva no? un novato y me encontré mira lo que me encontré bueno me acaba de atropellar es que no le doy una alguien atrás alguien atrás bueno casi muero casi muero no sé si era un boxito o quien habrá sido el muchachito que intentó verme la cara ahorita a ver acomodémonos por aquí estoy creo fuera de peligro oye el concha la manga me atropelló que venga de nuevo en su carrito que lo huelo porque lo huelo que con game rome no se juega señores de esa manera no le vamos a ver el otro camperito que estaba por allí que no lo veo no lo estoy viendo quedamos tres vivos el del carrito y el que disparo atrás y quien les habla vamos a intentar antes de que se me acabe la paciencia me hubiera corrido el canterito muy bien muy bien muy bien lanzapapitas señores bueno vamos a ver que hacemos por aquí alguien viene en un pinche carrito se acaba de quedar arriba a otro con ese cuento wey a otro con ese cuento wey a otro con ese cuento saltamos dos donde estas el otro no tengo paredes look asi que si viene en un carro y me atropella creo que seria lo mejor que puede hacer el muchacho este me di en la cabeza no se si me hizo el truquito tambien ay te vi payaso mmm disparando antes de tiempo antes de que te vea bulla bulla señores y como pueden ver gamero me va a subir señores a la vez de nivel y señores ya hemos subido vamos a ver hasta donde 121 subimos a bronce dos señores muy bien en una sola partida hemos podido con la primer parte y hemos matado a once bueno la mayoria fueron box asi que ustedes entenderan porque tal vez están avultadas kills asi que señores te esperamos en el proximo video para que puedas ver como vamos ascendiendo con gamero me aquí en esta serie de free fire solo por tu canal gamero me suscríbete coméntanos y déjanos tu saludo para poderte saludar en el proximo video hasta la proxima